Niños y el amor Niños y el amor Niños y el amor Y si el campo es tu mejor vergel Y si el campo es tu mejor vergel Porque en diciembre, niñito, el invierno es Porque en diciembre, niñito, el invierno es Ay, ti tirila 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 Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito Ven, no tardes tanto Ven a nuestra alma, niñito Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Madre Bájate un manado Deja y el materno, niñito Porque te ve amor Deja y el materno, niñito Porque te ve amor Porque te ve amor Música De Montedivalles Vengo deseado De Montedivalles Vengo deseado Rompe ya los cielos, niñito Brota flor del campo Rompe ya los cielos, niñito Brota flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestra alma, niñito Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Ven, no tardes tanto Ven a nuestra alma, niñito Ven, no tardes tanto Música Lindo niño Lindo niño Tus locuelos Son los astros de los cielos Lindo niño Tus bracitos Sombraré del casto amor Lindo niño Y a tu boquita Más graciosa Más graciosa Más graciosa Que la rosa Y tus labios Encendidos Más purpureos Que el cabez Lindo niño Me arrebatas Lindo niño Me arrebatas Yo te adoro Lindo niño Mi tesoro Para siempre Tú serás Música Mil pintadas Avecillas Os alaban Sin cesar Con su dulce Melodía Y sus cantos Y su igual Gloria a Dios En las alturas Donde ostenta Su poder Gloria a Dios En las alturas Y a los hombres Paz y bien De María De María Virgen pura Ha nacido El buen Jesús De María Virgen pura Ha nacido El buen Jesús Gloria a Dios En las alturas Donde ostenta Su poder Gloria a Dios En las alturas Y a los hombres Es paz y bien Música Entre pajas Y el heno Resplandece Su belleza Con más brillo Que los astros Que en el cielo Se pasean Alegría Alegría Y placer Alegría 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 Y placer Ha nacido Y a el niño En el portal De Belén Ha nacido Y a el niño En el portal De Belén Música Vengan 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 Sabios Y pastores Vengan Todos A adorarle Prosternadas Las naciones Alegría Alegría Y placer Alegría 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 Y placer Ha nacido Y a el niño En el portal De Belén Ha nacido Y a el niño En el portal De Belén Vengan pueblos Vengan Reyes Vengan Sabios Y pastores Vengan Todos Adorarle Prosternadas Las naciones Alegría Alegría Y placer Alegría 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 Y placer Ha nacido Y a el niño En el portal De Belén Ha nacido Y a el niño En el portal De Belén Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos Le cantan Amores Ya le despertaron Por los de pastores Y le van llevando Paquitas y flores La paja está fría La calma está dura La Virgen María Y a llorar con ternura Y a llorar con ternura Ya no más se caen Todas las estrellas A los pies del niño A los pies del niño A las postellas Niñito bonito Manojo de flores Llora pobrecito Por los dejadores Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan Amores Ya se despertaron Por los de pastores Y le van llevando Paquitas y flores La paja está fría La calma está dura La Virgen María Llora con ternura Música Ya no más se caen Todas las estrellas A los pies del niño Más la postellas Niñito bonito Manojo de flores Llora pobrecito Por los dejadores Música Bienvenido sea mi niño adorado Bienvenido sea mi niño de amor Bienvenido sea mi niño adorado Bienvenido sea mi niño de amor Ángeles santos por mi adorable Al Dios que amante Al Dios que amante Nací en portar Ángeles santos por mi adorable Al Dios que amante Nací en portar Tiembla de frío Entre pajas y heno Mi dulce dueño Mi tierno amor Música 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 Ángeles santos, por mi adorable, al Dios que amante, nací en portar Ángeles santos, por mi adorable, al Dios que amante, nací en portar Tiembla de frío, entre paja y hielo, mi dulce dueño, mi tierno amor Tiembla de frío, entre paja y hielo, mi dulce dueño, mi tierno amor Bienvenido seas, mi niño adorado, bienvenido seas, mi niño de amor Bienvenido seas, mi niño adorado, bienvenido seas, mi niño de amor No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi Tus tiernas negrillas de niem y carmín, tus labios hermosos, palmosas de abril Cospito al agüeño y el dulce reír, tan profundamente, siempre va a venir Cospito al agüeño y el dulce reír, tan profundamente, siempre va a venir Cospito al agüeño y el dulce reír, tan profundamente, siempre va a venir No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi No sé, niño hermoso, que he visto yo en ti, que no sé que tengo desde que te vi Si acaso algún día me atrevo a salir, al trado florido por me divertir Cospito al agüeño y el dulce reír, tan profundamente, siempre va a venir Cospito al agüeño y el dulce reír, tan profundamente, siempre va a venir Cospito al agüeño y el dulce reír, tan profundamente, siempre va a venir Cospito al agüeño y el dulce reír, tan profundamente, siempre va a venir Derme niño, derme aprisa, que la brisa fríe está Derme niño, derme aprisa, que la brisa fríe está Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y va Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y va Derme niño, derme aprisa, que la brisa fríe está Derme niño, derme aprisa, derme niño, derme aprisa, que la brisa fríe está Has venido, has nacido en diciembre en un portal Has venido, has nacido en diciembre en un portal Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador Haz que duerma, niño hermoso, este humilde pecador Derme niño, derme aprisa, que la brisa fríe está Derme niño, derme aprisa, que la brisa fríe está Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y va Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y va Ay no miras, cual hielo de los cielos viene y va A esta baja tierra vino por mi amor A esta baja tierra vino por mi amor El pobre Dios niño me da compasión Para consolarlo he venido yo Pero de qué modo lo consolaré Aun dándole el alma, nada le daré Tendido en la paja Temblando de frío Tienamente lloras Oh niñito mío Tienamente lloras Oh niñito mío El pobre Dios niño me da compasión Para consolarlo he venido yo Pero de qué modo lo consolaré Aun dándole el alma, nada le daré Pero de qué modo lo consolaré Pero de qué modo lo consolaré Aun dándole el alma, nada le daré La veler y rosas La veler y rosas La cuna adornada En tanto que un ángel Mediéndole está No llores niñito No llores mi Dios Si te he ofendido Te pido perdón No llores niñito No llores mi Dios Si te he ofendido Te pido perdón Al niño pastores Venid a brigar Que la noche es fría Que empieza a llorar Al niño pastores Venid a brigar Que la noche es fría Que empieza a llorar Mi amor es su pecho Abrazado está Lleguémonos presto Su sed a pagar Mi amor es su pecho Abrazado está Abrazado está Lleguémonos presto Su sed a pagar La veler y rosas La cuna adornada En tanto que un ángel Mediéndole está La veler y rosas La cuna adornada En tanto que un ángel Mediéndole está La cuna adornada La cuna adornada La cuna adornada La cuna adornada